Pero los pasajeros están cada vez más preocupados por lo que está ocurriendo afuera. Parece ser que las fuerzas especiales argelinas se están preparando para asaltar el avión. Lo que más nos preocupaba era que los ninjas, las fuerzas especiales, atacaran el avión. Claro que dentro tampoco estábamos seguros, pero si nos atacaban seguro que se iban a poner las cosas peor. Eso nos tenía muy asustados. El ministro de interior francés en ese momento, Charles Pascua, sabe exactamente cómo suelen operar los ninjas. Nosotros les instruimos y corríamos un gran riesgo dejando que el avión siguiera en Argel. Porque sabíamos que aunque el ejército argelino era perfectamente capaz de acabar con el secuestro, lo habría hecho con un baño de sangre. Los militares argelinos siguen sin ceder y los terroristas están dispuestos a subir la apuesta. Un nuevo pasajero debe morir. Cuando vinieron a por otro pasajero, sabíamos que las cosas no iban bien. Este pasajero era diferente. Era vietnamita, un diplomático. Era el verdadero extranjero del avión. Los terroristas no habían conseguido intimidarle y eso les debía haber molestado. El diplomático vietnamita cree que al ser un forastero va a ser liberado. La asafata volvió a entrar en la cabina con una botella de agua y unos vasos. Fue entonces cuando me dijo al oído, ya van dos. Entonces me di cuenta de que la cosa iba muy en serio. El asesino del grupo se comporta cada vez de forma más extraña. El más alto de todos, el asesino, cuando nos cruzamos en el avión, me cogió del cuello y me dio un beso en la frente. Poco después, más o menos, me confirmaron lo que significaba eso. Me dijeron que lo podía interpretar como el beso de la muerte. Finalmente, Mogán se arma de valor y le confiesa sus temores. ¿Puedo decirte una cosa? Quería pedirte un favor. Si... Si decides matarme... Quiero que me prometas... No quiero que me mates disparándome por la espalda. Cuando muera, quiero poder verte la cara. ¿De qué tienes miedo? Pues... Es imposible no tener miedo con lo que está pasando en el avión. No tienes que preocuparte. Porque si te mato... Serás un mártir. Irás directamente al paraíso. Les puedo asegurar que no me hizo sentir nada mejor. Argel sigue en punto muerto. Ninguna de las partes cede. En París, los líderes franceses se sienten frustrados. Creen que con sus propias fuerzas especiales podrían darle un final feliz al secuestro. Pero los argelinos se niegan a que entren tropas extranjeras a solucionar un problema argelino. Pedí a las autoridades argelinas, enérgica y urgentemente, que dejaran despegar el avión porque consideraba que era un avión francés perteneciente a Air France. Y aunque tuviera una mayoría de pasajeros argelinos a bordo, también había decenas de franceses dentro. Por eso, nos correspondía a nosotros resolver el problema. Cae la noche. El vuelo 8969 de Air France está iluminado con proyectores. Los pasajeros llevan retenidos ya 7 horas. El pánico inicial ha dado paso a una tensa calma. Pocos saben que ya han asesinado a dos pasajeros. La tripulación hace todo lo posible por reducir la tensión de la situación. Todos estos botones, como este, por ejemplo, es el APU, la Unidad de Alimentación Auxiliar. La función de la tripulación en estas circunstancias es mantener la calma, ganar confianza y que todo siga adelante, lo cual es muy importante. Al principio del secuestro, todo es siempre muy violento. Hay que ganar tiempo para calmar a la gente. Mostrarles cómo eres, averiguar quiénes son, etc. Y luego, intentar ganar su confianza. Hubo dos azafatas que nos convertimos al Islam. Yo fui una de ellas. Nos lo pidieron los terroristas. Y yo no es que no respete a los creyentes. Pero si aquello servía para calmar a los terroristas, no me importaba tener que fingir mi conversión. Vamos a hacer estallar a todo el mundo. Vamos a hacer estallar el avión con todo centro. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Las negociaciones sirven para la liberación de 63 mujeres y niños. Pero los argelinos siguen sin permitir que despegue el avión. A las dos de la madrugada, el capitán visita la cabina de pasajeros por primera vez. Encuentra a dos de los secuestradores dormidos en el suelo. Había dos de ellos en el suelo, entre la puerta una izquierda y la puerta una derecha. Ese, hay dos dormidos. Solo uno en la parte de atrás y otro más en la cabina de pilotos. Si nos asaltaran ahora no habría tantos problemas. Pero al final no ocurrió nada. Es la mañana del día de Navidad. Durante la noche, mientras los pasajeros intentaban dormir un poco, han ocurrido algunas cosas. El gobierno francés ha decidido enviar fuerzas especiales a la isla de Mallorca, lo más cerca posible de Argelia, sin que les acusen de interferir. El coronel Denis Javier era por entonces un comandante a cargo de la unidad antiterrorista francesa, el GIGN. Desde el secuestro temen que los terroristas hayan puesto precio a su cabeza, por lo que no desea mostrar su imagen. Se tomó la decisión de enviar al GIGN a Mallorca. Pusieron a nuestra disposición un avión idéntico al secuestrado, además de una tripulación con experiencia, que conocían toda la parte técnica y los detalles del avión. De camino a Mallorca, los hombres del comandante Fabié se han familiarizado con cada detalle del Airbus A300, por si llegado el caso pudieran asaltar el avión. Al gobierno argelino le queda otro as en la manga. Han conseguido identificar al líder terrorista Yajía y poner a su madre el micrófono para intentar hacer cambiar de idea a su hijo. Mamá. La policía ha jurado que... Mamá, te quiero, pero quiero más a Dios. Al gobierno argelino le sale el tiro por la culata y acaba encendiendo la ira de Yajía. Han ido por mi madre. ¿Te lo puedes creer? A mi madre. Han cogido a mi madre y la han traído hasta aquí. ¿Cuántos franceses hay ahí atrás? Un hombre y una mujer. Vea por el hombre. ¿A qué se creerán que están jugando? ¿Qué se creerán que están haciendo? Estaba furioso. No tenía ninguna intención de cambiar de actitud. Ni siquiera el amor de su madre. Ni siquiera su madre podía hacer nada. Hasta el momento los terroristas no se habían metido con ningún ciudadano francés. Pero les ha llegado la hora. A bordo se encuentran dos empleados de la embajada francesa. Una secretaria y un joven chef. De acuerdo, ahora les enseñaremos a jugar con nosotros. ¿Están escuchándome? Diles que si no dejan despegar el avión mataremos a todos los pasajeros uno a uno. Díselo. Me llamo Yannick Bigné. Trabajo en la embajada. Están amenazándonos con matarnos. Si no hacen nada empezarán con las ejecuciones. Tienen que hacer algo y rápidamente. Lo más rápido que puedan. No nos importan. Somos soldados de Dios. Le mataremos y le tiraremos por la puerta. Pueden venir a recogerlo.